Bienvenidos a esta concentración de clásicos en el Hospitalet de Llobregat. Si os quedáis hasta el final del vídeo, os vamos a grabar todos los coches participantes. Empezamos con este Ford Fiesta MK1. Es un Fiesta L. Está muy bien conservado. Con estas líneas azules. Es de 1981. Talbot Samba. Un Ford Fiesta con asientos re caro. Es un Ford Fiesta XR2 inyección. Seat 131 Super Mirafiore. 1600 TC. Desde 1980. A Romeos 75, 1600 IE. Con logo de Le Mans en la puerta. Era muy bonito. Llega este Mini y lleva techo de vinilo. Fijaros. Qué unidad tan curiosa. Techo de vinilo. Es un Mini 850. Modelo Deluxe. Por eso lleva el techo de vinilo. Llega un Mini. Es un Mini 850. Un Mini. Hoy están llegando bastantes Minis a esta concentración de Hospitalet. Comenzamos con este Citroën. Es un Citroën Visa. A mano izquierda tenemos un Ford Fiesta XR2. De 1986. Citroën Visa 11RE. MG MGV GT fabricado por el carrocero Booth & Picket. Grabamos el interior del vehículo. Vemos la zaga trasera del MGV. Ford Fiesta XR3i Cabriolet. Un Simca. Simca 1200 Special. Versión Breac. Que era la versión familiar. Y este es el Escort XR3i. Y aquí tenemos su interior. En un estado totalmente impecable. Están los asientos como nuevos. Ford Fiesta XR2. Y Citroën Saxo 1.1. Un Saxo muy equipado. Vemos la línea lateral del Saxo. Le quedan muy bien estas bandas blancas en los neumáticos. Alfa Romeo 75. Lleva un logo de Alfa 75 1.6. Y lleva el logo de Le Mans. Alfa 75 1.6. Este logo que pone aire acondicionado. Lo pone en italiano. Pues tiene una línea muy bonita porque tiene pasos de ruedas. Y spoilers laterales. Escort Escort 1.4 GT. Este del 88. Aquí tenemos el Escort. Lleva las llantas deportivas. Lleva el emblema de guía en el lateral. Un mini con aletines. La bandera del Reino Unido. En el techo. Un Citroën Mejari. Citroën Mejari. Es súper áustero por dentro. Una palanca de cambios. Un volante de dos radios. Un velocímetro. Y poca cosa más. Poca cosa más. Dos asientos. Era un coche muy económico. Realizado para ir por cualquier clase de terreno. Tenemos un Citroën VX. VX. Este VX está reconvertido a GTI. Lleva alerón trasero. Las líneas rojas del paragolpes trasero. Luego también tiene este extra. Alrededor de la matrícula. Suspensión hidroneumática. También tenía estas bandas para airear el interior del habitáculo. Asientos deportivos. Es el vehículo de Rock Auto. Tenéis su canal de TikTok. Que se llama Rock Auto. Los Toyota Paseo. Los Toyota Paseo eran del año 97 más o menos. Era una especie de coupé. Pero más corto. Y luego tenemos aquí un Opel Calibra. Este tiene matrícula de Castellón. Muchos de ellos eran rojos. Este lleva el alerón trasero. Colocado sobre el portón. Y no vemos qué modelo es. Porque había en el Turbo. Había el 4x4. El 2.0. Había muchos modelos. Que estaban grabados con el logo. Este no lleva logo. Y aquí tenemos lo que es el... La zaga trasera del... Del Toyota Paseo. Unidad en color verde. Este creo que lo hemos visto en Montjuic alguna vez. A 33 le han puesto el adhesivo de Imola. Alfa Romeo 33. Es la versión más nueva. Lo notamos por los pilotos traseros. Este lleva una tapicería mixta. De piel. Y alcántara. Tenemos un Fiat Barchetta. Del año 2000. Color rojo. La zaga trasera del Fiat Barchetta. Tenía este nombre. Porque parecía un barco pequeño. Aquí tenemos un Porsche 944. Matriculado en 1986. Es el modelo que lleva a techo. Lleva las llantas de alfón. Tenemos la línea del coche. Lleva su tapicería original. A rayas negras y blancas. Era un coche muy vistoso en los 80. Quien tenía un coche de estos. Pues era una persona adinerada. Iban muy caros en aquella época. Otro Porsche 944. Este tiene matrícula de Lleida. Hemos visto uno y otro. Este parece que lo habíamos retapizado. Llantas de alfón también. Y vemos la zaga del coche. Muy guapo. Le falta el limpia trasero. Ford Fiesta MK1. Lleva estas franjas. Vemos el techo que lleva el logo de Ford. De Ford. Y es un Ford Fiesta motor 1.1. Lleva llantas. Peugeot 205. Está bastante deportivo. Con el alerón de techo. Lleva los asientos con rayas rojas. Puede ser que fuera un GTI. MG. Tenemos este MG. Con capota roja. Y asientos granates. MG. Un Mini Cooper. 1300. Renault Fuego GTX. Dos litros. Matrícula de Toledo. Este Renault Fuego. Y le han quitado. Los limpiafaros. Fijaros que aquí había el agujero para limpiafaros. Y según muchos propietarios comentan que es un nido de averías. Aquí encontramos una pelastra Bertone. Clio. Y un Volkswagen Golf Cabriolet. Matriculado en el 97. Seguramente es de importación. Ivic. Un Talbot Samba. Cabriolet del 82. Ford Fiesta XR2. Un Seat Marbella GL. Un Mini. Un Seat Panda. Es un Seat Panda Movida Street. Todavía lleva los vinilos originales. Un coche del 86. Un Mini 850. Un BMW familiar del año 2000. Un Opel Cadet. Es un GSI. Seat 600. Seat 600D. Volkswagen Golf GLD. Porsche 911 Carrera. Este magnífico alerón. Es color naranja. Lleva muchos cromados. Vamos a grabar el frontal del Porsche. Este tiene matrícula de Murcia. Una auténtica joya. Picaros las llantas. Lo bonitas que son. Y aquí tenéis el emblema de Porsche Stuttgart. Tenemos el frontal del Golf. Matrícula de Orense. El Seat 600. Y vemos este espectacular Opel Cadet. Que lleva este capó modificado. Y lleva los asientos de serie todavía. Esta XR2. 124 Sport. Motor 1800. Tenemos el frontal de este Seat Sport. Lleva estos faros de largo alcance. Era una auténtica joya en esos años. Capó negro. Tenemos aquí estos cromados. Opel Calibra. 2.0. Un Opel Calibra 2.0. Y ahora todo un clásico. Un Fiat Barchetta. Un Subaru. Subaru con techo de cristal. Subaru SVX. En nuestro canal tenemos la review de un vehículo como este. que lo grabamos en Zipautos. Que lo grabamos en Zipautos. En San Antonio de Calonge. Seguramente debe ser uno de los únicos que hay en España. El que grabamos creo que es el único que había en la provincia de Girona. Es igual que este. Y era un auténtico cochazo este vehículo. A mano derecha tenemos un Ford Fiesta L. MK1. Peugeot 309. Y a todo un clásico del 89. Un Mini. Y otro Mini 850. Seat 1430. Motor 1800. Deat 1430. Motor 1800. Toyota Celica. De color rojo. Jeep Grangler. Otro Jeep Grangler. Este viene de Tenerife. Un Land Rover Santana. Vemos la parte delantera. Range Rover. Este está hecho para expediciones. Ford Fiesta MK1. BMW E36. Esta es la zona de... de los todoterrenos. Este en su momento valdría dinero. En versión tres puertas. Y tan equipado. Ford Fiesta 1.1 guía. Y aquí tenemos un fantástico BMW 325 inyección. Y aquí tenemos un Mercedes. Es un 190D. Motor 2.5. Es diésel. Era un taxi de Barcelona antiguamente. Y lo han repintado en color plata. Y otro Mercedes 190E. Motor 1800. Dos modelos de 190. Uno es el D y el otro es el E. Vemos el 190. Y vemos el otro por la línea lateral. Audi 100 2.2e. A mano derecha un Audi 200 Turbo. Y otro Audi 80 2.0e. Vemos la parte delantera de estos Audis. Vemos el de Audi. 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 Bueno, el de tuyo. Que no lo he visto, Carlos. Está gordo. Pero no me tardiga, no. Está muy encajado. Vemos cómo ha arrancado este Chevrolet Corvette de 1990. Vem cuenta. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!